Nosotros el maestro Alfonso Zárate, él escribe la columna Los Usos del Poder todos los jueves en el periódico El Universal. Él es sociólogo, analista político, columnista y también es el presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una especie, una empresa dedicada al tema de la comunicación política. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Alfonso Zárate, la estrategia de seguridad, creo que es un tema obligado. Vamos a analizarlo brevemente, tenemos poco tiempo, como sabes. ¿Cómo evalúas esta primera etapa anunciada, además, a toda prisa, por Omar García Harfuch, el nuevo secretario del RAM? Lo primero que quiero decir es que, dada la descomposición, porque creo que eso es en materia de seguridad que sufre el país, porque los acontecimientos simplemente de los últimos días lo que nos dan es un panorama verdaderamente inquietante. El caso, por ejemplo, de Chilpancingo, en donde se asesina y se decapita al alcalde y unos días antes habían asesinado al secretario del ayuntamiento y unos días antes a quien sería el secretario de Seguridad Pública, nos habla del desbordamiento criminal. Nada de eso implicó algo para el gobierno del Estado o para el gobierno de la Federación de decir, tenemos que dar una respuesta contundente y pronta. No, lo que está ocurriendo allí, como lo que está ocurriendo en Sinaloa, como en Michoacán... ¿Hoy Tabasco? Hoy en Tabasco no tiene una respuesta adecuada. Entonces, creo, Pepe, que el hecho de que se haya presentado esta descomposición a nivel del país en los últimos seis años, que alcanzamos casi 200 mil, el número de homicidios, generaba una enorme expectativa respecto de la nueva estrategia de seguridad pública. ¿Por qué? Porque si hay algún campo en donde el nuevo gobierno tendría que marcar una diferencia que resultara alentadora es en el campo de la seguridad. Y en mi opinión lo que se presentó es realmente desesperanzador. Es decir, el señalamiento de cuatro ejes, un primer eje que es la atención de las causas, y yo aquí diría que los gobiernos de Morena no parecen haber entendido que la atención a las causas estructurales de la violencia, si es que efectivamente tuvieran razón y la pobreza estuviera asociada a la delincuencia, cosa que yo no creo, pero si quisieran atender las causas estructurales de la pobreza, lo que tendrían que hacer no es repartir dinero, lo que tendrían que hacer es llevar una educación, un sistema de salud de calidad a esas comunidades tan pobres, llevarles una vivienda digna, vías de comunicación, incentivos para una inversión productiva que genere empleos justamente remunerados. Eso sería atacar las causas. Luego nos hablan de fortalecer a la Guardia Nacional, y yo me pregunto, ¿cuál ha sido el rendimiento de la Guardia Nacional? En realidad es ridículo el número de aprehensiones, la manera en que han disuadido a la delincuencia es mínima, y por una razón muy clara, porque independientemente del número de integrantes que tenga la Guardia Nacional, no servirá de nada si siguen con la consigna de no confrontar a los criminales, es decir, de tener solamente una presencia testimonial o escenográfica, y en esa medida no sirve para nada la Guardia Nacional. Está después el fortalecimiento de la inteligencia. Eso es a lo que me refería, sí. Me parece importante, se habla inclusive de crear una subsecretaría de inteligencia, pero yo ahí lo que me pregunto, ¿y entonces el Centro Nacional de Inteligencia? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar cuando ahí tienen una instancia con los recursos, con las capacidades tecnológicas para cumplir con ese papel? Y bueno, por último, que me parece que es subrayable, la coordinación absoluta entre las autoridades de Estado con las autoridades de la Federación y las distintas dependencias. Pero insistiría en el sentido de que no se toma en cuenta la enorme dimensión del desafío del crimen organizado. Y no hay en esa propuesta un asomo a un acercamiento sistémico e integral. Este tema no puede atenderse solamente por el Gabinete de Seguridad Nacional. Tiene que ser una respuesta del Estado mexicano todo. Holística. Sí, Pepe, imagínate a la Secretaría de Educación Pública. Claro. Haciendo lo que tiene que hacer. Salud. Salud, agricultura, generando oportunidades de... Infraestructura y comunicaciones. Así es, tendría que ser de esta dimensión e incorporando a la sociedad civil. Yo pongo un solo ejemplo. La Universidad Nacional dispone de un instituto de investigaciones jurídicas, otro de investigaciones sociales, otro de investigaciones económicas, otro interdisciplinario. Solo la universidad podría aportar un núcleo de pensamiento formidable, muy poderoso, de las mejores cabezas de este país, analizando este fenómeno, comparando experiencias internacionales y sugiriendo acciones para México. Ahora quiero terminar con una nota de optimismo. Quizá lo que se presentó el martes fue un guiño al verdadero factotum de poder en este país, que es el señor de Palenque. Pero ojalá que en la práctica, ya en la operación, se aparten de esa decisión de no tocar esos intereses y que empiecen a confrontar a los criminales, porque esa es la razón de ser del Estado. Un Estado que no confronta a los criminales es un Estado que está olvidando el Estado de derecho y que está permitiendo que avance esta criminalidad. Ojalá que en la práctica sea parte, pero por ahora siento desesperanzadora esta propuesta de nueva estrategia. Gracias Alfonso, gracias por tu comentario. Sociólogo Alfonso Zárate, colaborador en este espacio con sus usos del poder. Pero una pausa.